El último jugador de la defensa del Ponferradina, alucinante el árbitro, es alucinante, no se mueve, no ha hecho ni 10 metros en todo el partido. Es la denuncia del presidente del femenino Ponferradina, nunca había visto una pasividad así de un colegiado. Medio minuto sin moverse, que ojo tiene el tío. Grabó solo 8 minutos, pero confirma que fue así durante casi los 90 minutos. Es una falta de respeto en este caso a lo que nos corresponde a nosotros, que es al fútbol femenino. Da igual que un ataque de dos aves. Pero creo que también lo hubiera denunciado si hubiera sido en cualquier partido masculino. Pero cree que sí influyó que fuera un partido de chicas. Me llegan comentarios de chicas del equipo contrario que no le gusta pintar al fútbol femenino. A este hoy no le pega ni un tiro. Si él no quiere arbitrar un partido de fútbol femenino, tiene que ser renunciado al partido. No se mueve, flipante. Flipante no se mueve del sitio. Reconoce, Sosi, que el árbitro no fue decisivo en el resultado y fue correcto con las jugadoras. Nadie de mis jugadoras me ha comentado que haya tenido un mal gesto, una mala palabra. Solamente lo que denuncio es un poquito la actitud tan pasiva del colegiado durante todo el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!